Es Mr. Ropaloo Mr. Ropaloo Mr. Ropaloo Mr. Ropaloo Raspi No puede ser que os pilles por sorpresa Todo el que decía que el regue no interesa En todo el mundo ya se demuestra Cada vez más fiesta, más cántate, más soleto No puede ser que os pilles por sorpresa Todo el que decía que el regue no interesa En todo el mundo Ya se demuestra Cada vez más fiesta, más cántate, más soleto Las ladies vienen pa'quí Será que la frega al día de esta gente Ha llegado a su sentir Ellas quieren moverse escuchando a Raspi Junto al humo de su wind Rantan de chial en la fiesta Y moviendo sus curvas perfectas La que sabe hasta abajo lo demuestra Y la que no solo espera tu respuesta Ay Yeah Que la lleve en su carro directo a la cama Que sea su bombero Y apague su No puede ser que os pilles por sorpresa Todo el que decía que el regue no interesa En todo el mundo ya se demuestra Cada vez más fiesta, más cántate, más soleto Oye mamita Yo seré tu papalita y bonita Y deja ya los demás vente pa'rriba Que te pongo a bailar Reggae, jicaba, danza, la estela Olvida play en la fiesta Bombocla sonando en tu Kelly Bombocla sonando en tu carro Bombocla sonando en tu carro Bombocla de España y al mundo Mr. Rabadabda Jajaja Escuche No puede ser que os pilles por sorpresa Todo el que decía que el regue no interesa En todo el mundo ya se demuestra Cada vez más fiesta, más cántate, más soleto No puede ser que os pilles por sorpresa Todo el que decía que el regue no interesa En todo el mundo ya se demuestra Cada vez más fiesta, más cántate, más selecto ¡PUM! Ha 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 ha!